Es parte de la formación, es parte de involucrarse y de la aceptación con los niños sordos también. Aparte de que sus niños sordos vienen a este lugar, pues también son padres de niños en escuelas regulares. Entonces, como le digo, valoramos eso, que de repente han dejado su trabajo, sus actividades para poder estar hoy. Y si usted se fija en las actividades, pues también los niños están involucrados.